La Palabra Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos Cuando nos acercamos al texto bíblico como tal Ya sabemos que es la Biblia y la palabra Biblia como tal significa biblioteca Comenzamos a leerla por el primer libro que encontramos, el libro precisamente del Génesis Y empezamos a hacer una lectura como cualquiera otro libro normal Digamos que pues sí, es válido Pero inmediatamente nos vamos a encontrar con ciertas dificultades Entre ellas el hecho de unos relatos Están los relatos de la creación inmediatamente, pero hay dos Y en los dos hay ciertas cosas que están como contrarias Por ejemplo, no sé si se han percatado El día en el cual es creado el hombre En uno es al comienzo, en el otro es al final Entonces vemos que hay como unas cosas particulares Y más aún cuando llegamos al capítulo tercero Y encontramos una escena de Adán y Eva Y un tercer personaje E inmediatamente surge de nosotros esa pregunta Bueno, ¿y quién es la serpiente? ¿O qué representa la serpiente? ¿O cómo entiendo la serpiente? Pues precisamente hoy vamos a darle respuesta A este interrogante de la Biblia Mi nombre es Edwin Andrés Prías Sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales Y desde el SECAN En producción con los medios de comunicación de la Arquidiócesis Estamos entonces para ustedes Acercándonos a sus hogares A través de esto que llamamos Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos A través de preguntas y respuestas Como lo hacemos entonces habitualmente Vamos a iniciar con nuestra oración Ya les invito entonces para que nos persignemos En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y hagamos juntos la oración Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Cómo debo actuar Lo que debo hacer Para la gloria de Dios Padre Bien de mis hermanos Y mi propia santificación Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutiliza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén Bueno muy bien Entonces Ya generada la pregunta Vamos a darle la respuesta corta Como siempre lo hacemos habitualmente Y la respuesta corta sería decir Que La serpiente Representa No solamente en el tiempo Del pueblo judío Sino también en el nuestro Representa cada una De estas De estos pensamientos De estas ideologías De De estas Religiones Podríamos también llamarlas Que Se van Introduciendo En nuestra fe Que se van Introduciendo Como la serpiente Tranquila Sigilosamente Inadvertidamente Se van como Introduciendo En la vida Del pueblo De la comunidad De la persona religiosa Entonces la serpiente Puede ser Cualesquier idea Que puede aparecer De un momento a otro En cualquier momento De nuestra existencia De nuestra vida Y que puede hacernos Confundir O que nos O que nos hace Caer en la duda O que Lo que nos hace De pronto a veces Hasta replantear Las cosas Pero todo Desde Como desde ese punto De vista De la maldad De querer como destruir De querer De destruir La comunión De querer como Hacernos desviar Del objetivo Esa es la serpiente Pero entonces Para profundizarla mejor Yo les invito Para que ustedes Si tienen pues La posibilidad En la descripción Del video Aparece entonces O va a aparecer Un link Donde ustedes Pueden Descargar un pdf Que allí está Un poco más ampliada Todo esto De la De la serpiente A través de este sacerdote Del estudio Que este sacerdote argentino Ha desarrollado Y si quieren Entonces pueden Acompañarme Un poco más De tiempo Para meternos En la respuesta Un poco más Extensa Larga Un poco más Explicada Un poco más Profunda Sobre esta cuestión Sobre la identidad Sobre esta realidad De la serpiente Que es mucho más Que un simple símbolo Entonces empecemos Leyendo Yo les invito Para que abran Sus biblias Y nos ubiquemos Pues precisamente En este primer libro De la biblia Y busquemos En el capítulo 3 Que es el capítulo Que nos concierne Dice entonces Allí como una Una representación Una semblanza Dice La serpiente Era El más astuto De todos los animales Del campo Que había hecho El señor Dios Yo traje aquí Estos libritos Que ustedes saben De vez en cuando Traigo Este es el del libro Del génesis Que está escrito Pues el texto De la biblia En hebreo Entonces dice Tal cual La serpiente Fue Más astuta Que cada Ser viviente O que cada Pues Ser viviente O animal Porque aquí dice Ser viviente Del campo Que había hecho O que hizo O que hizo Dios Entonces La primera La primera Indicación Que nosotros Podríamos hacer Con respecto A la serpiente Es que es un animal Porque pues allí Luego dice Es un animal Del campo Un ser viviente Del campo Pero a medida Que vamos nosotros Haciendo Como la La lectura Vemos que Que no es simplemente Un animal Porque dice Ahí seguidamente En el versículo Uno dice Fue Y dijo A la mujer Entonces es una serpiente Que conversa De entrada ¿Cierto? O más adelante Dice En el versículo Cinco Lo que pasa Es que Dios Sabe Que en el momento En que coman Se les abrirán Los ojos Y serán Como Dios Conocedores Del bien Y del mal Es una Además de ser Un animal Que habla Es un animal Muy inteligente Entonces Vemos Que Que ya La categoría De ser viviente O de O de O de animal Como nosotros Lo conocemos Ya la rebasa Entonces Digamos que no es Solamente un animal Ahora Empezaron a Conjeturar Los estudiosos O las personas Que se acercaban al genio Las personas Que hacían sus lecturas Y decían Bueno entonces Posiblemente Puede que sea Un animal Como poseído Puede ser Un animal Un ser poseído Una Como una especie De De ser Que sirve Que sirve De instrumento Para algo Lo vemos Entonces En el versículo 14 Vemos allí Que dice Y entonces El Señor Dios Dijo a la serpiente Por haber hecho esto Es decir Algo Algo Que había sido Utilizado Para hacer una maldad Y por eso Entonces Dios La La castiga Entre todos los animales De De la tierra Ahora Entonces la castiga Es porque La serpiente Es la representación Del mal Y el mal Por excelencia Sería el diablo O satanás Entonces la última Digamos como acepción Que nosotros tenemos Es La serpiente Es El diablo O satanás Y también cuando Hemos visto Estas películas Estas Reproducciones Televisivas Que Que muestran A través de unos Momentos Como místicos De experiencias De personas Que han tenido Siempre está Pues allí detrás Como el diablo Personificado Bueno Una cantidad De cosas que vemos Y vemos Que el diablo Entonces sería Representado A través Como de un Como de un Disfraz Pero el problema Es que Esta acepción O esta Indicación De que La serpiente Sea el diablo Digamos como que Es No es tan apropiada ¿Por qué razón? Porque En el libro Del Pentateuco Es decir Los primeros cinco libros Después Los históricos Después Los profetas Los testimonios Que tenemos Con respecto a la Entidad Diablo O satanás Son pocos Prácticamente Nulos Por ejemplo Tenemos uno Que es En números Busquemos el libro De los números El libro De los números Más adelantico Del génesis Están los números Y busquemos En el capítulo 22 Versículo 22 Que es como Una alusión Que se hace Y dice allí Al verlo Se encendió La cólera De Dios Y el ángel Del señor Se puso Delante De él En el camino Para cerrarle El paso Pero entonces Yo les decía Que en el Pentateuco No aparece Y el libro No me lo pertenece Al Pentateuco Si Pero es que aquí Dice que se pone Delante de él Y la palabra Para Que se utiliza Para Generar como El obstáculo Entre dos personas Es Satán Entonces claro En el texto En hebreo Va a aparecer La palabra Satán Pero No significa La entidad Que nosotros Conocemos Sino simplemente Alguien Que se pone En medio de Para interrumpir El paso Esa sería una O busquemos también En el libro De los reyes Que nos relata Un poco más Como la historia Del pueblo Y entonces busquemos Capítulo 5 Pero el versículo 18 Y dice Pero ahora El Señor Mi Dios Me ha concedido La paz Y no tengo Enemigos Ni oposición Entonces cuando habla De los enemigos O de los opositores Utiliza la palabra En hebreo Satán Pero también entonces Es otra Nuevamente les digo No es La entidad maligna Es Unas personas Que están ahí Generando Una oposición O generando Un tropiezo Quizás de pronto Si más adelante Pero entonces Ya en una literatura Muy particular Yo les invito Para que busquen El libro De Job El libro De Job Aquí entre los libros Sapienciales Está el libro De Job Y por eso les digo Que es una literatura Muy particular Porque es sapiencial Un género literario Y busquemos entonces El capítulo 1 Y capítulo 2 Que allí hay una Representación Maravillosa De toda una escena Donde está Este el tan conocido Paciente Job Que después En el curso De la lectura Del libro Vemos que cambia Pero entonces Acá sí vamos a encontrar Vamos a encontrar Entonces La La personificación La personificación De mal Entonces dice En el versículo 6 Del capítulo 1 Dice Un día Cuando los hijos De Dios Asistían A la audiencia Del señor Se presentó También entre ellos El tentador Ya es El tentador No es Los opositores O la persona Que está como De obstáculos Sino que ya es El tentador Y cuando El libro De Job Utiliza El término En hebreo Aparece Satán Ahí sí aparece Satán Entonces dice El señor Preguntó al tentador ¿De dónde vienes? Y él respondió De recorrer la tierra Y de dar una vuelta Por ella El señor Le dijo Te has fijado En mi siervo Job Entonces Es toda una escena Maravillosa Pero aquí entonces En esta literatura Sapiencial Empieza ya A aparecer O también en la literatura Apocalíptica Un poco Escatológica Aparece entonces Esta personificación Pero esto ya es De una época Muy muy tardía Muy tardía Digamos entonces Que En la En el Capítulo Tercero Del libro Del Génesis La serpiente No es Un personaje Es Un símbolo Que Nos dirige Inmediatamente Como a esto Como pensaban Algunas personas Quizás de pronto En un inicio Como equivocadamente Porque pensaban Que era Como el símbolo De los malos deseos O de la Trasgresión En orden moral Porque como Estaban desnudos Y se dieron Y cuando ya Comieron del fruto Entonces se les abrieron Los ojos Y se dieron cuenta Que estaban desnudos Y se le escondieron A Dios Entonces también Muchas personas Han visto En la serpiente Una Una representación De esta Realidad Como Como sexual Como la tentación Que siempre Está ahí Pero bueno Nuevamente Digo Quizás no No tanto Si es una Representación Si es un símbolo Pero De otra realidad Entonces aquí vamos Estamos Como surcando un poquito Y tratando como De quitar del camino Cosas que quizás De pronto no sean Como las más Adecuadas Para generar La interpretación Ahora Cuando nos acercamos A esto Esto ya así como Una especie Como de paréntesis Cuando nos acercamos A este texto Y vemos que Comieron del fruto Prohibido Que Aquí como les dice La mujer La mujer respondió A la serpiente En el capítulo 3 versículo 2 Podemos comer El fruto De los árboles Del huerto Solo nos prohibió Dios Bajo amenaza de muerte Comer O tocar el fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Entonces Otra pregunta Por eso les digo Que es un paréntesis Ya lo abrí Ahorita más adelantico En unos segundos Lo voy a cerrar nuevamente Porque nos hemos preguntado Y entonces ¿Cuál es el fruto Que ellos comieron? La respuesta A esa pregunta Sería Pues obvio Ustedes me dirían Padre pues La manzana Es la manzana Usted no sabía O pues siempre Hemos tenido en la mente Que es la manzana Y efectivamente Responde a una Como a una A una Interpretación Equivocada De De ese pasaje Porque cuando la Biblia Se tradujo Al Ya sabemos pues que la Biblia Fue escrita Fue escrita en hebreo Después con el paso del tiempo Se hizo una traducción En griego Y más adelantico Se hizo otra traducción En latín Y cuando se hizo la traducción En latín Pues como Los términos eran muy parecidos Para hablar Del mal Y de la manzana Entonces se generó Esa confusión Y ya después Más adelante Especialmente en la liturgia Y en otras traducciones No se tomaban Como los Las traducciones No eran como sacadas A la lengua común A la lengua nuestra A la lengua de cada pueblo No se sacaban De los originales Es decir Ir allá al hebreo Al griego Sino que se tomaba De latín Entonces se generó La confusión En la traducción Y por eso Nosotros siempre Hemos creído Que el fruto prohibido Fue una manzana Pero simplemente Por una interpretación Equivocada De un término En latín Con la asimilación Prácticamente Del término Tanto para el mal Como para la manzana Cierro entonces El paréntesis Para continuar Diciendo Que la serpiente Nos representa Un personaje O una realidad Que en la época En la cual se escribió El libro del génesis Era entendido O entendida Por todo mundo Cuando se hablaba Entonces Cuando se escribió El libro del génesis Cuando se empezó A propagar Cuando se empezó A distribuir Cuando las personas Empezaron a conocerlo A leerlo A disfrutarlo Conocían perfectamente Quién era la serpiente El problema El problema Es que Pues para nosotros Como en el paso Del tiempo Perdimos Ese contexto Perdimos Como esa Interpretación Esa posibilidad De adentrarnos Un poquito En lo que Estaba sucediendo Entonces Cuando el lector Del génesis De la época Tenía en sus manos Este texto Y leía Inmediatamente Se daba cuenta Que el autor Estaba hablando De la religión Cananía Ahí tenemos Entonces Un poquito Ya Como Profundizando Un poquito Más claro Qué es lo que Sucede Con la serpiente La serpiente Entonces Es la representación De un De un Pueblo De una De una De un Asentamiento Que Que Encontraron Los judíos O el pueblo Hebreo Cuando estuvo En el desierto Y llegó a la tierra Prometida Y antes de entrar A la tierra Prometida A la tierra Maravillosa Que emanaba Leche y miel A esa tierra Que tanto Estaban deseando El pueblo Encontró Que esa tierra Estaba habitada Y está habitada Por una Por una Población Muy antigua Hasta Más desarrollados Más cultos Que el mismo Pueblo hebreo Entonces Ellos entran Allá A poseer Esta tierra Y se genera Entonces Toda una Una transición Se encuentran Con una religión Se encuentran Con unos pensamientos Se encuentran Con una representación De su dios Y la representación Del dios De la religión Cananea Es La serpiente Entonces Ahí podemos entender Mucho mejor Y por qué eligieron La serpiente Porque la serpiente Tiene tres cualidades La primera La serpiente Tiene la cualidad De la inmortalidad Es decir Que cuando ellos Veían que la serpiente Mudaba de piel Y que dejaba La piel Vieja Y nuevamente Tomaba una piel Como nueva Como joven Entonces decían Esta es La representación De la De la eterna Juventud Entonces por eso Hablan de La eternidad La segunda Cualidad De la serpiente Es que la serpiente Es fecunda Porque ese Contacto Permanente Con la tierra El contacto Permanente Con la tierra Hace entonces Que esté Como relacionada Con la diosa Madre Que es la Dadora De vida Entonces la serpiente Tenía esa segunda Cualidad Genera fecundidad Y la tercera La serpiente Nos habla Sobre la sabiduría La serpiente Es la dueña De la sabiduría Y ustedes han visto Pues que como las serpientes No tienen párpados Entonces están Completamente Siempre abiertas Al conocimiento Y por eso Tienen esa vista Penetrante Y pueden Escrutar Todos los designios Pueden disfrutar O conocer Cada uno De estas cosas Ocultas Ahí está entonces Por qué razón La religión cananea Tenía la serpiente Como representación Y por qué razón Entra en todo Un juego Del génesis A través de lo que es La astucia A través de lo que es La fecundidad A través de lo que es La inmortalidad O la eternidad Es entonces Nuevamente Es el capítulo 3 versículo 1 Del génesis Que es el animal Más astuto Ya sabemos Por qué es más astuto Y de dónde proviene eso Entonces Al pueblo le sucede algo Recordemos que el pueblo Cuando llega a la tierra Prometida Era el pueblo Que era nómada Es decir El pueblo Que caminaba Que iba Que venía Y el Dios Era el Dios Del desierto Era el Dios Que acompañaba El Dios Que estaba en la nube El Dios Que traía el alimento El Dios Que ayudaba al pueblo El Dios Que aclamaban Y siempre respondía Pero entonces Cuando llegan En la realidad Del éxodo Y llegan A este asentamiento Se encuentran Con un pueblo Más desarrollado Y más evolucionado Y un pueblo Que tiene dos dioses Tiene el Dios Baal Que es la figura La figura masculina Y la diosa Ashera Que es La femenina Entonces Es el Dios De la cosecha El Dios El Dios De los cultivos El Dios Que está representado Precisamente En la serpiente Y la Y la diosa Ashera Que es la diosa Del amor La diosa De la fecundidad Y el culto Que se tenía A estos dioses Era muy fácil Era sencillo Era simplemente Lo que nosotros Llamamos Bacanales Esta cosa De encontrarse Con 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 el Dios Que 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 genera La fecundidad Que genera La cosecha El alimento Que genera La felicidad Que genera La eternidad Que genera Todo lo de la tierra A través de El encuentro Entre el Dios Y la diosa Entonces El culto Era muy fácil Porque era La prostitución Sagrada Entonces ellos Creían La religión Cananea Creían que Entrando Relativamente En contacto El hombre Con la mujer Estaban Honrando A ese Dios Baal Y a esa Dios A Sierra Y entonces Eran ellos Llenos De inmortalidad Eran llenos O fecundos Podían tener Muchos hijos O también Igualmente La tierra Les iba a producir Mucho más De lo que Esperaban Igualmente Iban a ser Dentro De la De la De la experiencia Iban a tener La sabiduría O ese Conocimiento De Dios Entonces Cuando Encuentran Un pueblo Así tan Desarrollado Con una Religión Tan Concreta Con el Paso Del tiempo Porque Recordemos Que esto De la conquista De la tierra No fue tan Sencillo Y tan Fácil Que entraron Y que ya Empezaron A habitarla Sino que Ellos tuvieron Que conquistarla Entonces Tuvieron Contacto Con cada Una De estas Creencias Con cada Una De estas Situaciones Y entonces Cada vez Que ellos Como que Se acercaban A los Ritos Que realizaba La La Región Cananea Iban siendo De cierta Forma Como seducidos Les iba Gustando Quizás De pronto Era hasta Mucho más Fácil Rendirle Un culto A estos Dioses Que no Al Dios Del Sinaí Que tenía Diez Mandamientos Al Dios Que le decía Que esto No se Podía Ser Al Dios Que inculcaba Una recta Conducta Y que Con cuestiones Estas De punto De vista Ético Moral Era tan Exigente Entonces La religión Cananea Se ofreció Como una Nueva Experiencia O una Nueva Relación Con un Dios Y entonces El pueblo Empieza A dudar Del Dios Del cielo Empieza A dudar De su Dios De los Ejércitos Empieza A dudar De ese Dios Del desierto Que siempre Los A veces Estaba Acompañando Y ayudando Y además Porque empiezan A interrogarse Ah pues El Dios No es nuestro Es un Dios Solitario Es un Dios Que no tiene Esposa Es un Dios Que quizás No tiene La experiencia De la fecundidad O de la cosecha O de la productividad Es un Dios Es un Dios Es un Dios Que nos Limita Entonces Empiezan A decir Quizás De pronto Es mucho Mejor El Dios Baal Y la Diosa Acera Es mucho Mejor La religión Cananea Porque es Más sencilla Y más fácil De cumplir Simplemente Es Celebraciones O Conmemoraciones Rituales Ceremonias Rituales De índole Sexual Entonces Eso llama La atención Y muchos Entonces Empezaron A ver Atractiva A esta Religión Y por eso Cuando nos Habla De Adán Y Eva Y de la Serpiente Está haciendo Toda una Representación Hermosa A través De una Cena Magnífica Que crea El autor Para hablarnos De que Toda la Humanidad En este Caso El pueblo Elegido Está Delante De la Seducción De una Religión En este Caso La Cananea Representada En la Serpiente Que Puede Generar En esa Humanidad O en la Persona Que Pierda Pierda Su Auténtica Religión Y todo Se convierta En un Rito Exterior Entonces Lo que Hace El texto De Génesis En el capítulo 3 Con La Serpiente Es Una Denuncia De un Peligro Que no Solamente Sucede En ese Tiempo Sino Que También Sucede En el Tiempo Actual Por eso Vemos Que Prácticamente En los Capítulos Siguientes Vemos Toda Esta Descripción Del Suceso Del Mal Y De sus Consecuencias En la Historia Del Ser Humano Ya Nos Queda A nosotros Como Tarea Porque Pues Precisamente Eso Es el Contenido Del Génesis Tratar De Reconstruir Ese Paraíso Tratar De Dar Vida A ese Jardín Del Edén Que No Es Un Lugar Sino Que Es Lo Que Ya Habíamos Hablado Seguramente En Otros Momentos Es Esa Perfecta Buena Comunión Con Dios Que Delante De Él Nos Sintamos Vergüenza Que No Nos Tengamos Que Esconder Y Que No Tengamos Que Recurrir A Otras Ideologías A Esas Serpientes Que Se Van Metiendo Siljilosamente A Esas Ideologías A Sus Pensamientos Esas Religiones A Esas Falsas Doctrinas Que Se Van Metiendo Dentro De Nuestra Vida Y Que Van Haciendo Que Nuestra Existencia Sea Un Caos Que Dudemos De Dios Y Que Perdamos Nuevamente Nuestro Jardín Del Edén O Perdamos Nuestro Paraíso Allí Está Entonces Uno De Estos Hermosos Textos Del Libro Del Génesis Que Quería Yo Compartir Con Ustedes Yo Les invito Entonces Que Para La Próxima El Próximo Acercamiento Tengan Ya Le Edito El Evangelio De Mateo En El Capítulo Uno Porque Vamos A Meternos Con Un Tema Muy Interesante Muy Interesante Estas Cosas Que Son Inesperadas Pero Que Tienen Una Intención Teológica Por Eso Dichosos Bienaventurados Felices Aquellos Que Escuchan Leen La Palabra De Dios Y La Práctica Que Dios Bendiga Y Que Sean En Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Nos Vemos En Una Nueva ocasión